Estamos en Salsa. Estamos en Salsa. En Salserísima Radio. La salsa en su punto. Ismael Rivera nace un cinco de octubre de mil novecientos treinta y uno en el pueblo de Eloaiza, aldea de Puerto Rico. Desde muy temprano mostró una habilidad especial para la música. En su niñez iba a la playa de su amigo el señor Rafael Cortijo para escuchar las descargas de los músicos. Más adelante, Ismael y Cortijo forman un conjunto que sería reconocido más adelante internacionalmente. Era un cantante entre muchos, pero ganó el título de el sonero mayor. Era gran improvisador de líricas y sobre todo de ritmos. El señor Maelo Rivera, gran intérprete de la bomba y la plena, grande ritmo de Puerto Rico. Sobre todo, el estilo vocal del son cubano. Mil novecientos cincuenta y cuatro, graban el primer éxito al lado de Cortijo y su combo. Era muy popular en los años cincuenta en el Caribe. Los dos viajarían a Nueva York y esto fue un éxito instantáneo, sobre todo en Manhattan. Cantó con el señor Lito Peña y con la orquesta la panamericana. Maelo tuvo éxito en este grupo y grabaron charlatán y éxitos como el bombón de Elena. Cortijo mejoraba su destreza en la percusión. Se unen para conformar Cortijo y su combo, donde grabarían éxitos a ritmo de bombas y plenas, que llegarían a Europa y Sudamérica. Grandes músicos al lado de Rafael Cortijo, como Rafael Itier en el piano, Roberto Roena en el bongo, Martín Quiñones en las congas, Quito Vélez en la trompeta. Durante un viaje a Panamá, Maelo es acusado por estar envuelto en negocio de drogas ilegales. Las autoridades fueron avisadas y detuvieron el grupo en Puerto Rico. Ismael fue declarado culpable y fue metido preso. Eso marcó el final del grupo. Cortijo siguió tocando con grupos folclóricos, mientras Rafael Itier convence a varios de ellos para conformar un nuevo grupo. Así nacería el gran combo de Puerto Rico. Maelo es liberado de la cárcel y forma su propio grupo. Ismael Rivera y sus cachimbos. Con los cachimbos, Ismael Rivera sigue grabando bombas y plenas, pero ya con un estilo más moderno. Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más. Déjame ya. Después de estar con su grupo ocho años, vuelven a reencontrarse con Rafael Cortijo para grabar una producción titulada Juntos Otra Vez, donde graban temas como El Negro Bembón, Severa y Quítate de la Vía Perico. Ismael cantando mejor que nunca. Los fanáticos siempre le pedían sus canciones clásicas. Por ello, existen cuatro o cinco versiones del mismo tema. Cantaba canciones compuestas de Bobby Capó, Pedro Flores, Tite Cureda Alonso y de su señora madre, Margarita Rivera, quien tenía mucha influencia en su carrera. Su muerte, el trece de mayo de mil novecientos ochenta y siete, se sintió por todo el mundo de la música latina. Su música sigue haciendo historia. Recordando a Ismael Rivera, el sonero mayor. Estamos en salsa, Camila Salsero.